Les pregunto, ¿alguna vez han visto esta virgen? ¿O me podrán decir una palabra? Virgen, esa virgen, esa virgen, esa virgen, esa virgen de la tristeza. ¡Suleles! No puedo hablar. La tristeza. Pues sí, es la virgen de la tristeza. Esta virgenó muchas personas la conocen, ya que no está canalizada. Esta fue traída de Santa Rita, actualmente en Colombia. Esta representa, o dice que es una cita bíblica. Pues, según el uso, le dicen a María, siete espadas a travesar en su corazón. Cada uno de los ángeles tiene una de las almas con la que se estructuró a Jesús. O sea, las siete espadas que atraviesan el corazón de María. Aquí, logramos ver dos de la vez. Esta representa la muerte de los dos labores que fueron crucificados junto a Jesús. Dimas y Jesús. Bien, continuamos con esta pintura. Esta es una de las que tiene autor. Fue pintada por Zacarías Ascona. Y les puedo decir que no podrán ver otra igual. Esta es totalmente única. Por tres razones. La primera es que los bordados y las coronas parecen recién pintados. Esto es debido a que la pintura tenía pigmentos de oro. Y aquí, ¿ustedes cómo ven el niño? ¿Desnudo o vestido? El niño es muy desnudo. Tiene como... Exactamente. Antiguamente no se permitía pintar personas o niños desnudos en la iglesia. Así que el pintor le puso un pequeño velo que se nota más en sus pies, en sus manos y en su cuello. Ya que tiene un moño rojo. Y la tercera cosa que le hace totalmente única es que desde cualquier lugar que la vean, incluso si se mueven, el niño y la virgen los seguían con los ojos. ¿Qué tal? Muy bien, aquí tenemos el foco de quien establece cuando entramos al túnel. Desde el cuarto ramal. Muy bien, vamos a continuar a repetir la pintura. Y yo aquí nuevamente les pregunto. ¿Saben quién es esta mique? Hola, mi hija. ¿Cómo viene? ¿No saben cuál? ¿No quieren? A ver. Por supuesto, la virgen de santo. O sea, la santa. Pero sí. Señores, santo. En realidad está bien. Nosotros lo bautizamos como la virgen de tres pisajes o la virgen de las castas. Ya que como el equipo aquí quitamos varias castas. Una más peculiar era la falsa patria. Que consiste en que dos personas blancas tienen un hijo negro, o dos personas negras tienen un hijo blanco. Hoy conocido como el hijo del santo. Pero bueno, que era el santo para atrás. Y como podemos ver, la virgen es morena. Y su niño es tranquilo. Por eso lo denominamos la virgen de las castas o la virgen de las castas. La virgen de las castas. Bien. Y continuamos con esta cintura. Esta es desde el óleo de marido. Obviamente sabemos que esto no es posible. La virgen de los cielos. Pero si le damos caso de que se haya quedado en tierra, es lo que hubiera pasado. Esta es una segunda con efectos. Les pido por favor que la mitad de tu coteño para acá y la otra mitad para acá. Muy bien. Primero, los de esta parte. Nosotros podemos ver que la cama apunta hacia acá. Y la limpia se ve muy gordita. Sin embargo, ustedes ven que la cama apunta hacia el centro. Y aunque ve muy notable, la virgen es un poquito más rápido. Si gustan cambiar de lugares, es más notable. ¿Ahora, mamá? ¿A ver? ¿Qué crees? No, no, no. No, no. Ah, no, no. No, no. No, no. Gracias. 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 Y aquí tenemos la tercera y última que está firmada. Un importante pintor oaxacaño. Se dice que cualquiera que tenga una pintura de Miguel Cabrera tiene todo un tesoro. Esta es especial, ya que nos puede decir qué tan pecadores son. Simplemente, qué tan pecadores son. Lo único que me tiene que decir es ¿cuántos saltes doblan pero? 13 13 14 15 12 12 Muy bien 14 15 12 13 Muy bien Ahí va En realidad aquí hay 17 años Se dice que tuvieron de 15 para abajo necesitar una compresión urgente Pero tuvieron de 15 para arriba y en la mente un poco más limpia Como les digo hay 17 ¿Los contamos? Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Y el 17 Y el 17 Te encuentro escondido y aclamos su corazón Aquí logramos observar sus manitas Le está haciendo así Tenemos su, el contorno de su boquita, el contorno de su bolsita, su nariz, su poquito, voltea hacia allá Estás Están balmáquicas, las semillas de manga, utilizadas por diálogos. Las que no tienen se llaman casullas, utilizadas por sacerdotes. Las tenemos aquí por su antigüedad, además de que están bordadas con hilos de oro y plata. ¿Quién le taparon ahí al cuadro, abajo, en la letalía que tiene? Ajá, eso. Pues no sabría si te quiere tapar o por qué no taparon. Está censurado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Está censurado? Por. Aquí, entonces yo les pregunto el nombre de la primera, única y última filénea mexicana. María Francisca. María Francisca. Ignacia. Ignacia. De la Cántara. De la Cántara. De la Cántara. ¿Van cuatro? No, Marta, no. ¿Sí? ¿Sí? No, ya tengo que decir. Van cuatro, me supongo que sí. Les cuantamos. A ver, María Fernández. El nombre de la reina. Ahí está. De la reina. Su nombre era María Francisca Ignacia de la Cántara de Cartona de la Cuebla. Luis de Cérez y García. No está tan difícil. ¿Cuánto tiempo lo contió a usted? Una semana. Hay que venir mañana y pasar. Para muchachos. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor, recomiéndenos. Así es, es un pueblo muy escondido y pues no tenemos mucha publicidad. Dependemos de los turistas. Ahora, si no les gustó, tienen enemigos. Lo importante es recomendar. ¿Qué? Ahí está la puerta. ¿Qué modo se ha contado el chiste? ¿Se le fue su amor? ¿Dónde está? No sé. Aquí. No, 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 no. Yeah, I can go.